Buenos días seguidores, ya desde muy temprano nuevamente aquí en la finca San Lorenzo con los Brahman con los Brahman aquí que ponemos a la venta, excelente calidad genética, ya listos la torada para el primer desayuno de este día vemos la calidad de estos becerros, la macedumbre están echados los toros, están los toros prácticamente descansando checando nosotros los toros, los comederos que quedan prácticamente limpios, ahorita se barren listos para ponerle su silo de maíz cosechado por nosotros mismos, miren que buen becerro este largo, muy patón el becerro este hay cualidades en el Brahman de finca San Lorenzo que nos gustan mucho, becerros muy largos, muy patones buenos prepucios, buenas colas, buenas cabezas y bueno pues, esta es una pasión prácticamente que de hace muchos años la adquirimos gracias al ingeniero Horacio Íñiguez López y a doña Raquel Fristein Santos, mi madre que bueno pues, es algo de las cosas buenas que hoy en día le doy gracias a Dios por haber tenido esos padres y ese abuelo, don Samuel Fristein Kozovich que nos dejaron este legado, este rancho y bueno pues, contándoles un poquito de la historia y de la pasión que sentimos por el ganado Cebu Brahman, aquí en el rancho excelente día para todos y bueno pues, acá están los otros toros ya vamos a empezar a cambiar aguas acá están los otros toros también ya listos también para checar, barrer y checar comederos acá están los toros brangos también listos para el baño de hoy ahorita se echa de comer inmediatamente después de echar de comer se empiezan a pegar todos los animales y a bañar tenemos que hacer videos nuevos y a trabajarlos excelente sábado amigos 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 y Gracias.